¿Qué te hace distinto a los demás? Y al mismo tiempo, ¿qué te hace igual a todos? ¿Somos distintos o somos iguales? Pero nosotros los cristianos, los creyentes, los que seguimos los valores que Cristo estableció en la tierra somos todos iguales en la medida en que somos hijos de Dios somos criaturas de Dios, somos creados por Dios Dios nos pone a todos su impronta divina, su señal divina somos seres espirituales viviendo en un envase de carne en un cuerpo material en ese sentido somos todos iguales no hay un hijo de Dios con mayores privilegios que otro hijo de Dios frente a él la ley dice que también somos todos iguales ante la ley cuestión que hemos visto muy bien no es tan cierto hay algunas personas que cometen crímenes de cuello y corbata crímenes de alta connotación pública pero como son personajes que poseen harto dinero que poseen empresas y que tienen contactos políticos o judiciales esos crímenes no parecen crímenes parecen movimientos económicos necesarios así que reciben como único castigo ser enviados a tomar clases de ética otros que no tienen el mismo poder son enviados lisa y llanamente a la cárcel a la clase iba a decir no, son enviados a la cárcel ¿y en qué somos distintos si somos iguales? una vez más para quienes seguimos el mensaje cristiano la doctrina cristiana somos distintos porque Dios puso con toda meticulosidad con todo amor puso en cada uno de nosotros en nuestro interior en nuestra imagen divina maneras de ser distintos dones distintos historia distinta hizo que en la redondez de este planeta las cosas fueran distintas desde el clima fuera distinto la naturaleza el medio ambiente en cada una de las partes que conforman la superficie terrestre al medio ambiente es distinto por lo tanto nacer en un lugar y nacer en otro lugar hace que el clima influya en el desarrollo de nuestro cuerpo y por lo tanto de nuestra mente tenemos relaciones con la naturaleza distinta por lo tanto empezamos a gestar ideas distintas entonces quien nace de padres en el este no es formado de la misma manera que quien nace de padres en el oeste pero ambos son hombres por ejemplo o ambos son mujeres entonces hay que dedicarse a desarrollar ese ser hombre o ese ser mujer es como la semilla del durazno que hay que encargarse de desarrollar de que se desarrolle ese durazno que ya es en ningún momento la semilla de durazno opta por ser un palto o en ningún momento la semilla de durazno si es criada como palto se va a convertir en un palto enredado no somos distintos porque tenemos dentro de nosotros una esencia distinta de ser la guía que vamos a ver hoy día es eso cuál es tu marca personal en qué eres distinto y en qué eres igual a todo el mundo yo te voy a leer te voy a explicar te voy a contar te voy a hablar en un largo párrafo toda la información necesaria para que tú desarrolles tu guía así que presta mucha atención porque en lo que te voy a decir están las respuestas a la guía que tú tienes en tu mano que Dios nos bendiga que Dios bendiga a tu familia y empezamos esta guía empezamos este trabajo pidiendo la bendición de Dios para todos nosotros pidiendo que Él bendiga a nuestras familias a nuestros seres queridos y bendiga a estos días que están cada vez más bonitos con más sol a cuidarse en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos entonces con mucha atención a esta explicación te repito atento a lo que digo porque de ahí tienes la respuesta de la guía vamos allá ¿qué te hace una persona única en el mundo? sin duda el principito de Antoine de Saint-Exupéry es uno de los mejores libros de cabecera para convertirte en una persona única a pesar de que se publicó en plena segunda guerra mundial en 1943 muchas de sus reflexiones son aplicables a nuestra sociedad actual releyendo topé con el pasaje en que el principito topa con el zorro ahí se puede leer lo siguiente para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos no te necesito y tú tampoco me necesitas no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro serás para mí único en el mundo seré para ti único en el mundo seré para ti único en el mundo la frase pone de manifiesto que lo que nos hace distintos no es únicamente aquello que depende de nosotros sino especialmente la forma en la que nos perciben los demás nuestra marca personal es difícil por ejemplo diferenciar a un pingüino de otro pero si uno los observa con atención lo que convertirá a uno de ellos en un ser especial es la relación que establezca con otro miembro de la comunidad tendremos necesidad el uno del otro esta expresión pone de manifiesto la idea del valor que aportamos a los demás y que nos convierte en imprescindibles no eternamente claro en definitiva una correcta propuesta de valor fomenta relaciones de valor y necesidad mutua todas las relaciones las personales las profesionales y las híbridas se basan en una idea de valor para que solidifiquen cuando analizamos un discurso dinámico no lo hacemos para ver lo simpático que somos ni lo bien que nos movemos lo hacemos para saber si nuestra propuesta de valor es capaz de convertir una atención pasiva en activa no es venta es la fase previa es generar una necesidad una ilusión es persuadir ¿qué te hace una persona única en el mundo? lo que nos hace una persona única en el mundo es la marca personal el valor que transmites a los demás eso te permite distinguirte de entre una masa de personas con características aparentemente similares la conexión emocional es un aspecto clave no lo olvides ¿y en qué consiste esa marca personal? ¿debes construirla? ¿vienes ya con ella? en primer lugar Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó el hombre ocupa un lugar único en la creación el hombre como raza como ser creado está hecho a imagen de Dios en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material en ese sentido todos somos únicos y todos somos iguales por ser creados a imagen de Dios segundo de todas las criaturas visibles sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador a las demás criaturas y a sí mismo es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma sólo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad tres por haber sido hecho a imagen de Dios el ser humano tiene la dignidad de persona no es solamente algo sino alguien y la pregunta clave de la existencia ¿por qué estoy vivo? tú no eres un accidente hay padres por accidente pero no hay hijos por accidente no hay nacimientos por accidente hay padres ilegítimos pero no hay hijos ilegítimos el hecho de haber nacido a la vida ya los convierte en hijos hay embarazos no planeados pero no hay gente que no tenga un propósito en la vida Dios te quiso en este mundo tú no eres un accidente y eso te hace único que tienes un propósito me viste Dios antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrada en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara si vives para tener 60 años vas a vivir 22.550 días no crees que valga la pena solo unos cuantos meses para averiguar lo que se supone debes hacer con el resto de ellos no debemos acaso vivir estos días de estudio de pandemia estos días escolares intensamente poniendo atención a nuestra vida a nuestro ser y a lo que nos rodea para poder saber comprender intuir qué es lo que debemos hacer con todo el resto de nuestros 22.550 días espero que hasta aquí te haya sido bastante claro lo que hemos conversado con todo lo que ya has escuchado del video podrás responder leyendo con mucha atención y escuchando con mucha atención el video podrás responder esta guía que te hace una persona única en el mundo el objetivo es eso que te mires que te aprecies como personas con características únicas ese es el objetivo que sepas que lo eres que sepas que eres una persona única valiosa que puede aportar a otros muchísimo no importa bueno si importa pero te lo digo con energía no importa lo que pase a tu alrededor si tus padres están peleados si tus padres se pelean si tus padres están separados tú sigues teniendo un valor único que debes desarrollar si tus padres están juntos y se aman y se quieren tú sigues teniendo tu valor único tu marca personal que tienes que desarrollar es doloroso a veces no tener alrededor las mejores condiciones pero esas son las condiciones de afuera son las condiciones externas son las condiciones materiales y son las condiciones de otras personas si ellos se pelean son sus condiciones que influyen mucho en ti te hacen doler pero tú debes reconocer que tú tienes tus propias condiciones interiores que te permitirán salir adelante con amor tienes que descubrir y tienes que aprender que eres una persona única que puede aportar valor a su alrededor así que sigue adelante ten paciencia ten fuerza ten bendición veamos las preguntas que debes resolver te voy a dejar para que las resuelvas tú para que las reflexiones tú solito sobre la base de todo lo que has aprendido de todo lo que has escuchado la pregunta uno una definición de marca personal y voy a dejar para ti también la seis cuáles son tres elementos que constituyen la marca personal que te hacen único o única en el mundo en el universo que es lo que te hace único aquí en la tierra bien tres elementos sácalos de lo que ya hemos dicho en el video pero si quieres agregarle uno tuyo de tu propia reflexión excelente la dos cuando cuando un alguien se hace especial para otro cuando una persona se hace especial para otro dijimos en el video anteriormente que es cuando uno aporta valor cuando le aporta valor a alguien entonces se hace especial cuando el principito aporta el valor de la amistad al zorro entonces el principito se hace especial para el zorro y lo mismo al revés cuando el zorro aporta un valor al principito el valor de la inocencia de la paz de la amistad se hace especial para el principito cuando le aporta algo cuando le da algo cuando lo hace crecer cuando significa ¿qué significa que eres único en el mundo? exactamente eso ¿no? que lo que tú pones en el mundo nadie más lo puede poner que lo que tú estás destinado a hacer en el mundo nadie más lo va a hacer por ti aunque se parezca a la obra ¿no? aunque haya sepetecientos abogados si tú quieres ser abogado vas a ser un abogado distinto aunque haya tres millones de profesores lo que tú vas a enseñar y cómo lo vas a hacer va a ser único distinto es decir tú tienes un elemento un valor un objetivo un sentido propio ¿a qué se refiere la frase tener necesidad uno del otro? a pesar de que somos todos iguales precisamente la respuesta tres viene en ayuda de estas cuatro ya que todos tenemos dones talentos motivos únicos y distintos para estar en este mundo entonces todos necesitamos del otro porque lo que el otro me puede dar solo me lo puede otorgar el otro me otorgará otras cosas yo le otorgaré una cosa a alguien y todos nos estamos otorgando y colaborando con dones y con maneras de ser distintas todos tenemos un valor único que otorgar a otros todos tenemos interdependencia nos necesitamos uno al otro y ¿cuál es un aspecto clave en tu conexión con los demás? ¿cómo puedes conectar con los demás? mediante las emociones cuando emocionalmente estás conectado con otro y no es solamente una conexión laboral o de compañero de colegio no si cuando cuando de corazón estás conectado entonces el otro y su valor hace sentido ese es el aspecto clave que estés conectado emocionalmente que estés conectado desde tu ser bien como te dije la seis es para tu reflexión lo mismo que la uno y así estamos terminando con la revisión de esta guía y yo sé que vamos a salir adelante yo sé que tú vas a salir adelante yo sé que tu familia va a salir adelante y todos van a vivir y amar con su propia marca con su propio ser que esto sea así que Dios nos bendiga el que es padre hijo y espíritu santo amén que te vaya muy bien nos vemos en el próximo vídeo